¿Qué es lo que se construye? Es uno estar siendo y se construye. Ni siquiera te puedo decir que se construye. Es una configuración. No es una construcción. Es una configuración. Y va más allá. Que lo más importante de todos no es no tener miedo, no tener juicio, no tener prejuicio. Es darte cuenta y ser respetuoso del otro. Hay un sentido ético acá que es muy importante. Que es el reconocimiento del otro junto a vos. Ese reconocimiento del otro junto a vos si existe como tal lo cuidás porque te sentís trama. Sos parte. ¿Entendés? Entonces eso es lo que requiere el sentido ético que tiene el otro. Es el reconocimiento como persona.